Es Segura, es la campaña que presentó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto a la Agencia Nacional de Tránsito y que tiene como eje principal salvar vidas y priorizar la seguridad vial en el Ecuador. Es decir, queremos que todos nos concienticemos de la necesidad de respetar y ser respetados y desde luego que estos accidentes disminuyan por el bien de todos. Esta herramienta de planificación permitirá salvar más de 10 mil vidas, reduciendo el 50% de fallecidos y lesiones graves durante siniestros viales, según señalan las autoridades. Son cinco ejes fundamentales, la gestión de la movilidad, que es justamente el desarrollo de los planes como el de rutas y frecuencias y el plan de movilidad y logística del M-TOP, vehículos seguros a través obviamente de una política que nos permite importar vehículos que tengan una capacidad de seguridad mayor a las que se tienen en el país. Según cifras de la entidad, durante 2019 Ecuador presentó una tasa de 20 decesos por cada 100 mil habitantes, lo cual representa que 2.180 personas fallecieron por causa de siniestros viales, una cifra por encima del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Vías seguras a través de las auditorías de seguridad vial y los 550 millones de dólares que está invirtiendo el gobierno nacional, obviamente en el mantenimiento vial, usuarios seguros a través del fortalecimiento de las escuelas de conducción y la capacitación a los entes de control. Y el último eje que es obviamente la capacidad de respuesta ante los siniestros de tránsito a través de nuevos sistemas. Un relato conmovedor fue el de Caterine Albuja, una motociclista de 31 años, víctima de la imprudencia de un conductor el cual no respetó las señales de tránsito. El 7 de marzo a las 11 de la mañana fui interceptada por un taxista. El taxista se dio a la fuga, no sé, no le importó verme volar en la moto y no le importó si quedé vivo o muerta. El exceso de velocidad, no mantener la distancia entre otros vehículos, el uso del celular mientras se conduce, son algunas de las causas de los accidentes de tránsito. De ahí la importancia de cumplir con las leyes de circulación y de esa manera reducir esta preocupante cifra. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.